Así es, ¿cómo están? Buen día. Casi la misma vez de Facu. ¿Cuándo? Volvió, volvió a Lu. 25. Cumplo 26 ahora en unos meses. No, no, en unos meses. El 9 de noviembre. Falta abundante, pero igual está. Ya tiramos el... Bueno, no lo tenemos a Fede hoy para que te pelee, así que... No, hoy son clásicas. Ya lo sé. No, 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 mi San es bravo. No, me vine casual porque... ¿Cómo? Yo vi el día que te peleó. Sí, no, insoportable. No te van conmolir tus mesas, ¿verdad? Obvio que sí. Buizán también las bancas, ese es el día nomás que te señalas. No, ¿por qué te quiero taporreo? Claro. Es bravo, Buizán. Vamos a hablar de 5G hoy. Dale, buenísimo. Una tecnología que ya está muy instalada en diferentes partes del mundo. Aquí en Uruguay, recién vos, Cuca, me preguntabas cuándo íbamos a empezar a tenerla en nuestros teléfonos. Y bueno, lo más probable es que sea para 2021. Antel ya tiene instalada, digamos, la infraestructura para poder lanzarla a nivel comercial. Pero, y los modelos de teléfonos se están ajustando de alguna manera a esta innovación. Ya todos los que están saliendo ya desde el año pasado, los teléfonos más nuevos, ya cuentan un poco con esa tecnología. Y de hecho, es un factor de promoción también. Es como, ahora no solo tenemos esta cámara, sino que también somos compatibles con el 5G. Pero primero, antes de... ¿Qué es el 5G? Yo no... Vamos a explicar, vamos desde el vamos que qué es el 5G. Es la quinta generación de redes móviles, que es la manera en que nuestros teléfonos se conectan. La primera generación lo que permitió fue hacer llamadas. La segunda generación ya implicó poder mandar mensajes de texto. Y la tercera generación fue la que impuso el Internet. Ahora estamos con el 4G, que es el LTE, la famosa fibra óptica. Y el siguiente paso es el 5G, que sería incluso hasta 10 veces más rápida que el 4G. Y nosotros tenemos que pensar, digamos, la llegada de esta tecnología en el marco de otras tecnologías. Porque claramente que además de poder tener descargas, poder ver una película, descargar una película en el celular en cuestión de segundos, también va a permitir que se conjugue con otras tecnologías para poder plantear otras innovaciones. Vamos a explicar un poco más esto. Por ejemplo, la telemedicina, ¿no? Que es una tecnología que está sumamente vigente y que también está dando como muchos pasos firmes en el marco de la crisis sanitaria. Pensar la telemedicina con el 5G, ya lo hemos hablado en algunas otras oportunidades, permitiría, por ejemplo, como no hay casi delay, el delay de conexiones, nada, milésimas de segundo, casi en tiempo real, diría yo, se va a poder hacer de todo. Desde, por ejemplo, operar a distancia, de que haya un médico en un sanatorio y que con cámaras, desde una ambulancia, pueda hacer como si estuviese en el lugar, operando, digamos, en tiempo real, a transmisión de video, el 5G va a permitir eso. También va a permitir el despegue definitivo de los autos autónomos. Pero la velocidad es la gran diferencia. La velocidad es la diferencia, exacto. O sea, la capacidad de poder procesar más rápido. Son cosas, por ejemplo, el manejo automático, la telemedicina, la operación a distancia, son todas cosas que necesitan de eso, de ese tiempo real en una red que no se satura. Imaginate estar un auto que se esté manejando solo en base a conexiones con satélites y que se sature la red. Sería catastrófico. El 5G lo que va a permitir es precisamente eso, aumentar la capacidad de conexión de los diferentes dispositivos y que la red no llegue nunca a saturarse. También, por ejemplo, en el desarrollo de, no sé, pienso en inteligencia artificial, pienso en todas esas herramientas, el comercio, todas herramientas que ahora utilizan mucho el Internet y están basadas en la conexión a Internet, pero que el 5G va a redoblar un poco la apuesta. El famoso Internet de las cosas, que nuestra casa esté conectada, que nuestra luz se prenda cuando estamos llegando a nuestras casas o que la calefacción... Con la misma velocidad que lo hace uno mismo. Exacto. En tiempo real, automático y sumamente veloz. Es un poco lo que esta red va a traer y por eso se habla como una transformación. Porque uno, si se pone a pensar, ¿para qué uso el celular? Obviamente que es mucho más práctico poder ver un video en YouTube en cuestión de segundos, tener el video cargado en alta definición. Pero pensémoslo también en usos como más industriales o por fuera. Por ejemplo, bajo una película o un video, digamos, enseguida. Enseguida. Y todo eso también reduciendo los gastos, que es también un poco a lo que siempre se apunta. Cada nueva tecnología, acuérdense lo que salía a conectarse al celular la primera vez que apareció Internet. Era solo muy pocos podían afrontar ese gasto. Ahora todo el mundo tiene... Todo el mundo no, pero gran parte de la población tiene acceso a Internet a un precio más o menos accesible. Y va a ser más fácil conectarse en diferentes lugares. Sí, exacto. Va a ser más fácil conectarse. Va a haber una red como de gran alcance. Es como el aplomo del Internet, digamos. El Internet... ¿Esto, Facu, hay en países que ya está? Sí, hay países... Ahí hay todo un tema también, ¿no? Porque, claro, como siempre, ya desde la carrera espacial, digamos, hay las grandes potencias que son actores relevantes, digamos, en la escena internacional, siempre compiten. Ayer yo daba la noticia en Telemundo de que China lanzó su propio sistema de GPS. Y, claro, compite con Estados Unidos, quiere competir con Rusia, quiere competir con la Unión Europea. Y en el 5G está pasando exactamente lo mismo. Los primeros países... El primer país que dio el puntapié inicial fue Corea, que siempre suele caracterizarse por dar los primeros pasos en materia de tecnología. Allá, cuando se inventó la imprenta, Corea fue de los primeros países en inventarla. Está pasando lo mismo ahora con el 5G. Y, claro, ahí entra todo... China también quiere ser un actor relevante en el 5G. Y ahí empiezan a jugar los escenarios políticos. Gran parte de la guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos está marcada por el 5G. Porque, claro, la primera empresa o el primer país que llegue a instalar el 5G va a ser el que va a tener la porción más grande de la torta en el mercado. Pasa siempre. Cuando uno se posiciona primero, siempre tiene mayores posibilidades. Entonces, claro, Estados Unidos no quiere que China se instale. Y, además, empieza toda esa teoría conspirativa. China quiere instalar el 5G para espiar las comunicaciones en el occidente. Entonces, también ahí hay como una pequeña... Como una pequeña, no, una gran guerra por ver quién llega primero, qué permisos se habilitan. Esa es otra de las cuestiones. Durante mucho tiempo, digamos, estaba en cuestión esto de que si el 5G era perjudicial o no para la salud. Entonces, claro, cuando empieza un país a avanzar, sospechosamente empiezan a aparecer estas teorías conspirativas que nadie sabe muy bien de dónde salen, de que el 5G podría generar enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Igual eso es algo que sobrevuela siempre el tema del Wi-Fi y las conexiones y el daño que le hace a nuestro cuerpo. Pero algo, supongo que toda esa... ¿No? Bueno, no se habla de evidencia científica real de que la conexión... Se hablaba mucho también de las ondas magnéticas. No hay evidencia científica. No hay evidencia científica hasta el momento que demuestre que el 5G u otras conexiones generen un daño en los seres humanos. Pero, claro, cuando empiezan a salir estas primeras desinformaciones, los gobiernos ponen frenos. Suiza, que iba a ser uno de los primeros países en instalar tecnología 5G en su país, cuando empezaron a aparecer estas cuestiones de si es perjudicial o no para la salud, frenó todo su proyecto. Entonces, de alguna manera, parecen como teorías conspirativas, pero que tienen también salida en el mundo real. ¿Qué más podemos contarles? El tema de la seguridad. El tema de la seguridad, que ese es otro de los factores sumamente importantes también y que preocupa un montón, no solo a la salud. El 5G en teoría no tendría por qué tener errores, digamos, de seguridad más allá de los que tenemos siempre. Es una conexión más que perfectamente se le pueden ir permeando diferentes ataques o vulnerabilidades, pero que eso pasa siempre, digamos, en todas las redes. No podríamos atribuirlas a una sola. ¿Quiénes más quieren posicionarse en esta carrera? Estados Unidos, Australia, Japón, son todos países que de alguna manera quieren ganar esta carrera y que ya empiezan, digamos, claramente a instalar. Estamos hablando de inversiones millonarias. Millonarias, sin dudas. Y que cambian, digamos, las grandes empresas de tecnología atrás de esto también. ¿Cómo? Y bueno, no sé, Google, Facebook. Ah, las empresas de tecnología, sí, están detrás de esto. Porque no solo las grandes empresas, sino también los fabricantes de teléfonos. Porque claro, dependiendo de qué, si un país no habilita el 5G, yo no puedo salir a venderme como una empresa... ¿Con un celular 5G? Claro, si no funciona para nada. Hoy está pasando un poco eso. Muchas empresas están empezando a lanzar sus dispositivos con 5G, pero solo algunos países... Lo tienen. Igual, esto es una transición, ¿no? En Uruguay se habla de 2021, como el año en que la red 5G empezaría a funcionar efectivamente, pero también dependerá. Una vez que esté activa, es como un recambio, ¿no? De todos esos teléfonos que ahora funcionan con 3G, 4G. Pero no es que dejan de funcionar así. No, no, no. Se conectan a otra red, solo que no pueden acceder a la 5G. Claro. O sea, vos tenés un teléfono... Pero no es que queda obsoleto. No, no, en lo más mínimo. De hecho, hay algunos teléfonos que hoy no tienen LTE y funcionan con 3G y no pasa nada. Y de hecho, en algunas circunstancias es hasta mejor. Por ejemplo, cuando vas a un... Porque cuando se satura... Claro, cuando vas a un... Por ejemplo, vas a un estadio, vas a un concierto. Íbamos. Íbamos. En aquellos tiempos se satura la 4G porque está todo el mundo. Incluso en el teléfono podés entrar a configuración y bajarte a la 3G, incluso bajarte a la 2G para poder desaturar la red. Pero claro, este es un proceso gradual que de alguna manera ya está dando sus primeros pasos, da sus primeras luces verdes y que claro, hay muchos intereses en juego por esto de que yo decía, de que no es solo una red que nos va a cambiar el consumo doméstico, sino que también va a irrumpir con muchísima fuerza en un montón de mercados y va a traer un montón de innovaciones y de revoluciones. Que ahora capaz que no nos imaginamos, pero que cuando la red esté activa quizás a alguien se le ocurre un nuevo uso más moderno de esta transmisión, sobre todo ahora que estamos muy bancados en lo que tiene que ver con la conexión y que parecería que muchas prácticas como el teletrabajo van a seguir. Bueno, el 5G sería como un gran aliado en esta carrera. ¿Cómo estamos nosotros como país en el nivel tecnológico? Bueno, nosotros tenemos uno de los internets más rápidos de Latinoamérica, una de las conexiones más rápidas de Latinoamérica. Y más accesible, ¿no? Más accesible también que con mayor alcance y de alguna manera también el 5G es una gran oportunidad para nosotros como siempre. Y como te decía, la red ya está instalada, digamos, parte de la infraestructura. Es esta cuestión como de empezar ese recambio al 5G. Y también es como esa oportunidad también como para poder ir. Muchas veces nosotros decimos hasta una casa inteligente. Suena como muy lejano, impagable, digamos, tener una casa que se conecte a todo. Pero esto va a traer también esto que decíamos de nuevas oportunidades para que nuevos emprendedores y nuevas personas que se dedican a pensar soluciones inteligentes para nuestras vidas puedan tener una salida más y productos que van a llegar y de alguna manera conectados a eso se van a empujar hacia un mayor alcance. Hoy decías que los teléfonos 4G, si no está la tecnología o si está la tecnología, funcionan igual. ¿Qué pasa al revés? Tengo un teléfono 5G pero todavía no tengo la tecnología. Porque pasaba con la época del HD, ¿no? Tal cual. Se vendían televisores alta definición y todavía de repente no teníamos alta definición. Entonces decías, ¿qué pasa? Lo veo igual. Aclaro, cuando empezó la alta definición ahí veías la diferencia. Claro, vos cuando esté activa la red es como, tenés que saltarte a esa red. Supongo que funcionarán también con otros sistemas porque además no todos los países del mundo van a ser igual. ¿Cómo? Tipo, o sea, más o menos cuántos años cambiamos de 3G a velocidad. Fá, qué buena pregunta. Yo no me acuerdo cuándo fue que llegó el 4G. Lo hace bastante, ¿no? Lo hace bastante. ¿Me animo a decir 10 años? Debe ser de tiempo, debe ser de, cada vez, la tecnología va cada vez más rápida. No, porque, bueno, justamente eso iba, porque tengo la sensación de que cada vez es obviamente más rápido. Más rápido, eso es lugar a dudas que los procesos se aceleran. Ahora, una vez que compite o que gana uno un país primero antes que otro, después, ¿nosotros cómo accedemos a eso? ¿Cómo, o sea? Claro, los países en realidad plantean como toda esa infraestructura, también les permite generar, son países más desarrollados y con otras posibilidades, entonces les permite generar más tecnología y salir a venderla más rápido. Acá en Uruguay, nada, es como cualquier servicio de conexión de las empresas que operan acá en Uruguay de telefonía móvil, que tienen sus propias infraestructuras, sus propios satélites, sus propias antenas, que se instalan acá en Uruguay y funcionan con una red propia, digamos. Muy bien. ¿Cómo aprendemos con Facuón? Tremendo. Lo máximo. Para mí hay que tener dos veces por semana. Pero me pone nervioso también. ¡Tremendo! Esta rapidez y esta tecnología te pone nervioso también. No sabes por qué, pero por algo. Y no, pero por todo eso que pasa, que si el teléfono hoy con 4G ya te escucha y te cosa consigo... ¡Ay, por favor! ¿Te haces café con leche? Seguro, o te pide. ¡Ey! Un café con leche también. ¿Perdón? ¡Claro! Ahora estoy prestando atención y yo qué sé, pienso, tendrías que comprar una alfombra, apágate, cosas de... No, se va a transformar. Es como... Y ahí decís, lo dije, lo pensé. Como la película Transformer, viste, que los autos se van a transformar a cualquier momento salen caminando. Y a mí lo que me parece interesante ahora se está dando esta semana un evento de Apple para desarrolladores y una de las grandes novedades que presenta la marca es que vos vas ahora con el teléfono vas a poder abrir la puerta del auto y prenderlo solamente con el teléfono. Y a mí lo que esto indica un poco es cómo esa... Ya lo estamos viviendo, ¿no? De cómo el teléfono ya hasta incluso para mí va a dejar de cambiar. No se va a llamar más teléfono. Esto va a tener otro nombre porque hace tiempo ya que dejó de ser un teléfono para hacer otra cosa más y ahora es un dispositivo que lo llevas en el bolsillo te abre la puerta es un banco te abre la billetera te abre la puerta del auto es la cámara de fotos es el... Te prende el laje en el aire acondicionado a tu casa si querés. Acordate que nosotros le decíamos el teléfono y nos costó decirle el celu. Claro. Nos costó y por hoy es el celu el teléfono lo asociás con el de tu casa. No más allá que muchos decían el teléfono celular pero hoy es el celu y ya es el celu. Claro, es el teléfono inteligente. Claro. Yo no sé cómo va a evolucionar eso pero estoy seguro que es un dispositivo que además es como que tuvo una capacidad de penetración sumamente alta. Pensemos en otros dispositivos por ejemplo Yo creo que es el artículo. Es el artículo. Por ejemplo los relojes inteligentes. Claro, mucha gente los usa pero ni ahí tienen la masividad. Hoy hay más teléfonos en el mundo que personas. O sea, esto no quiere decir que todos en el mundo tengan un teléfono de hecho la brecha existe pero es como tan universal que es entrepreocupante también y como también entusiasma un poco ver para dónde se va a disparar esto porque es interesante también ver bien cómo nosotros adoptamos nuevas tecnologías el mercado nos impone un montón de cosas eso sin duda pero nosotros también le exigimos un montón al mercado y muchas veces para sacar nuevos productos si bien las empresas generan como esa falsa necesidad muchas veces también es cierto que nosotros le exigimos a las empresas cosas que nos gustan y cosas que necesitamos también la batería la cámara fue un gran desafío sigue siendo un gran desafío te llevan al lugar que no conoces tal cual no, o sea te llevan al punto exacto a la dirección exacta o sea es una cosa de loco que no se pensaba el enchufe universal que estamos en camino igual el cargador universal que es algo que siempre está en discusión y que de hecho en la Unión Europea lo están regulando por ley las marcas van a tener que sacar teléfonos con el mismo cargador para todos lo cual también genera como un montón de rispidez por parte de las empresas pero también para los usuarios sería una solución fantástica y también lo que decía Lu de la batería de que todo el tiempo se están intentando encontrar soluciones innovadoras muchas veces a cuestas del medio ambiente que eso es una lástima porque todos los podríamos hacer un informe de todas las minerales y materias primas que le sacamos de la tierra para hacer los teléfonos y los chips yo vi un informe que había hecho a nivel comerciales en Estados Unidos la pica que se da por ejemplo por no mencionar dos grandes pero entre Apple y Samsung las chanzas hay comerciales tan divertidos de cómo te quedan sin batería y va el otro que le pasa por al lado muy bueno siempre que esa pica la gente en los aeropuertos desesperada buscando un cargador está bueno queda pendiente me gusta tenés trabajo sorprendenos como son nos vemos la semana que viene dale hoy hacemos una pausa dale ya venimos chau chau